Pues aquí seguimos en Punto de Encuentro y les tengo que decir que es la primera vez que nos visita, que en este estudio viene la portavoz del Partido Popular. En este caso hablamos de Virginia Andrés. Señora Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. La primera vez que viene la portavoz del Partido Popular. La primera vez, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Vamos a analizar un poco lo que está siendo la actualidad política en Medina del Campo, pero sí que me gustaría empezar un poco también por esas Navidades. ¿Cómo se valora, justamente desde una semana que finalizó Navidad, cómo se valora desde el Partido Popular lo que ha acontecido en Medina estas Navidades 2013-2014? Bueno, pues desde el Partido Popular sí que cabe destacar, o queremos señalar, por empezar por lo más llamativo, a lo mejor, ¿no? Que teníamos en la Plaza Mayor, estaba anunciado como la programación estrella de las Navidades, ese parque infantil que teníamos en la plaza. Y desde luego, nosotros sí que creemos que no se puede consentir que la Plaza Mayor de Medina del Campo, en pleno siglo XXI, se traslade a una plaza mayor de pueblo pequeño, una verbena, de los años 60, ¿no? Teníamos los hinchables que la mayor parte de los días no han podido ser disfrutados por los pequeños, ¿no? Sabemos de gente que ni siquiera ha podido acabar los abonos de las fichas que tenía, porque muchos días, debido a la climatología, no han funcionado. Y sí que nos parece una falta total de previsión, ¿no? Porque la Navidad es en diciembre, sabemos que llueve, que hace frío, que puede haber nieve, viento, etc. Entonces, nos parece que el sitio no es el más adecuado. Medina del Campo tiene muchos otros lugares donde se podía haber desarrollado y creemos que en lo que se están convirtiendo las Navidades, al final parece como una prolongación de San Antolín, ¿no? Nos ha faltado solamente un encierro, porque teníamos compitiendo las rumbas de los hinchables con los villancicos de los comerciantes. El propio árbol, la iluminación, en fin, nos ha parecido pobre y escaso totalmente, ¿no? Nada apetecible ni daba aspecto navideño, no nos parecía eso, sinceramente. Parecía una verbena de fiestas de pueblo de Quinta. ¿Y la cabalgata de Reyes? Pues la cabalgata de Reyes tiene, desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista, dos vertientes, ¿no? Sí que la positiva es la participación de las asociaciones de vecinos, de los ciudadanos de Medina del Campo, que sí que se han volcado como siempre, que se les requiere o que se necesita su participación. Sí que hemos visto que han participado y ha salido lucida, gracias a ellos, también es verdad. Pero, y también desde nuestro punto de vista, parecía una partidanza el tipo de actuación que llevábamos. Primero era como muy escasa, pobre y muy separadas la cabalgata. Y luego el tipo de música y de actuación, estando bien, yo reconozco que era una actuación bonita y vistosa, pero sí que a lo mejor era más propio de otro tipo de fiestas, como se puede ver en la partida de San Antolín o demás, más que para una cabalgata propiamente de Reyes. Y luego sí que me gustaría señalar también que se procedió a disparar fuegos artificiales en la Plaza Mayor y primero no se controlaron las medidas de seguridad, es que la gente está muy cerca, de hecho sí que nos han llegado quejas de algún vecino que, bueno, con pequeñas quemaduras, tampoco nada serio, gracias a Dios, afortunadamente no ha habido que lamentar ningún daño grave, pero sí que es verdad que podía haber sido y entonces eso es algo que creemos que hay que valorar a priori, no lamentarnos después. Y otra falta de previsión más, el párroco de la colegieta se quejaba en la misa de 12 del domingo, el día 5 de Reyes fue domingo, como recordarán, entonces hubo misa de 12 y el sacerdote sí que dijo parece ser que van a lanzar unos fuegos artificiales desde ahí, pero no me han dicho nada, estaba un poco preocupado porque había misa de 8 y coincidió esos fuegos con la salida del culto, entonces había un poco de desorganización, de descontrol que habría que tener en cuenta para sucesivos eventos, claro. Yo me imagino que lo más positivo puede ser el tema económico, ¿ha habido un ahorro considerable y no con otros años? ¿O tampoco se ve así desde el Partido Popular? El ahorro, sinceramente, no sabemos en qué se va, es que más con lo que ha habido, sinceramente, se podía haber gastado incluso muchísimo menos dinero, porque consideramos que es que no ha habido nada, por ejemplo, en el auditorio, habiendo tantos días de vacaciones para los pequeños que han tenido vacaciones escolares, ha habido solamente una actuación, algo dirigida específicamente a niños, que no nos parece que se podía haber completado la oferta cultural de otra manera, y ya digo, el tenderete que teníamos puesto en la Plaza Mayor, pues regalados caros, sinceramente, la churrería, el hinchable y el otro, pues nos parece que regalados caros, no creo que le quieran en muchos sitios, desde luego. Pues dejamos lo que ha sido las Navidades, hemos escuchado la valoración que se hace desde el Partido Popular, y sé que me gustaría analizar lo que ha sido también, ya que hablamos un poco de pasado, el año 2013 para Medina del Campo, siempre, por supuesto, visto desde el Partido Popular. ¿Cómo ha sido el año 2013 para Medina del Campo? ¿Cómo ha sido el año? Pues lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Cuando hicimos la valoración de los dos años de gobierno, yo lo califiqué como los años del cangrejo, que hemos ido para atrás, pues esto mismo que estábamos comentando de la plaza, que era volver a los años 60 o así, pues consideramos que es lo mismo, ¿no? Seguimos viendo Medina del Campo más sucia que nunca, sucísima, la gente te para por la calle, nos lo dice, ¿pero qué podemos hacer? Porque el otro día por la noche, vamos, en la misma calle pudimos ver un grupo de amigos, dos ratas muertas en la calle, pero ratas grandes en la calle, suciedad, los contenedores a rebosar, vamos, está sucísimo. Luego, lo que más preocupa, lo que más nos preocupa a todos, desde luego, el tema del empleo, tampoco vemos que haya ningún avance en Medina del Campo, me gustaría que nos dijeran cuántas empresas nuevas se han instalado en Medina del Campo, de todas las que iban a venir, y esto no por muchas veces repetido deja de ser cierto. La alcaldesa dijo que había en un cajón no sé cuántos puestos de trabajo que iba a abrir ese cajón y les iba a crear, pues estamos esperando a que encuentre ese cajón, no sabemos si durante estos dos años y medio, casi tres, le habrá dado tiempo a encontrarle o no. Sí que es cierto que ha habido pequeñas empresas, o gracias a la iniciativa de pequeños empresarios, que sí que son los que arriesgando su dinero, su capacidad, sus ahorros, pues están dinamizando un poquito el sector industrial en Medina, pero desde luego desde el ayuntamiento no vemos que esto tenga ningún viso de convertirse en lo que nos vendieron en su día, incluso la modificación del plan general urbano, que tanto se criticó al Partido Popular porque hubo que llevarlo dos veces a pleno, la primera vez no lo votamos a favor en esa modificación porque no veíamos claro de qué proyecto nos estaban hablando, nos dijeron que sí, que lo teníamos que cambiar, que lo teníamos que tal, incluso desde estos mismos micrófonos se nos criticó, bueno nosotros rectificamos, dijimos por nosotros que no quede, vamos a apoyar esas modificaciones, se hizo y nos encontramos un año después con que no hay nada en esos terrenos en los que había que modificarlo con tanta urgencia para que se instalara la empresa y es lamentable, eso sinceramente es triste ver que Medina del Campo cada vez está más deprimida, más hundida. Sí, hay un plan de empleo, ustedes al parecer no han querido participar, se han invitado, no han acudido, ¿qué nos cuenta sobre ese plan de empleo? Con el plan de empleo esto tiene historia, ¿no?, como se suele decir, al plan de empleo nos dijeron si se presentaba, vamos a poner un miércoles, claro no recuerdo exactamente el día que era, un martes por la tarde casi a las dos de la tarde y por vía WhatsApp nos mandan que aportemos nuestro plan de empleo para ver qué modificaciones se pueden hacer al que va a presentar el ayuntamiento al día siguiente, ¿no? Nos parece que hay que ser un poquito más serios, más formales y sobre todo cuando estamos hablando de los parados de Medina del Campo y de un tema tan serio que es que preocupa a todos los ciudadanos, a nosotros los primeros, entre nosotros también hay personas en el paro, nos preocupa y nos hubiera interesado poder participar, pero de verdad no nos vale que cuando el plan ya está hecho nos digan ahogan aportaciones al plan de empleo con menos de 24 horas, eso ni es serio, ni es formal, ni es correcto, nos parece que el concejal que lo presentó, que en este caso era el señor Rodríguez Santiago, tenía su idea hecha, tengo la sensación de que solo suya, sinceramente, no con las aportaciones de nadie y bueno, él decidió tirar adelante con el plan, tampoco vemos que haya grandes avances en este sentido y también lamentarlo desde luego porque es un tema que nos preocupa gravemente, sí. Hay otro plan, que es el plan de la vivienda, al parecer hay varios medienches que ya, bueno, pues están disfrutando de ese plan que ha elaborado el grupo de gobierno, ¿ustedes han participado en él? ¿No han participado tampoco en ese plan? En el plan de vivienda estuvimos acudiendo a las reuniones, en este caso sí que se nos invitó formalmente y acudimos, aportamos lo que creímos a nuestro entender que mejoraría el plan, pero una vez más se hicieron oídos sordos al grupo mayoritario en la oposición. Nosotros lo que sí que entendimos con este plan es que lo que se pretendía más que beneficiar a las personas que quieren acceder a la bolsa de vivienda, se beneficiaba más a los propietarios, porque había una serie de beneficios, entre ellos la bonificación en el IBI, que se otorga sí o sí, se alquile la vivienda, no se alquile, teniéndola en la disposición de la bolsa municipal, esta exención existía, esta bonificación en el IBI, y entonces, claro, es muy fácil poner el piso en alquiler y luego si no me interesa no lo alquilo, pero yo la bonificación la sigo teniendo y creo que sí que la idea es buena, sinceramente, me parece una buena idea, pero que es susceptible de mejora matizando ciertos aspectos que desde nuestro punto de vista no están claros. Hablamos del año 2013, año que ya prácticamente, bueno, pues lo que podemos hacer más es recordar, porque ya ha pasado, hablamos de 2014, un año de entrada con unas elecciones europeas en tres meses, cuatro meses. Sí, al final es mayo. Bueno, ¿cómo se está preparando todo esto desde el Partido Popular en Medina del Campo? ¿Cómo se está llevando y cómo se ve Medina también? Bueno, pues Medina del Campo, como decía antes, la tenemos bajo mínimos, la tenemos en la cota más baja de todo, yo, si vamos a los pueblos de la comarca, alrededor, incluso gente de fuera, te lo dicen, ¿cómo está Medina? La entrada de Medina, las entradas de Medina, de pena, yo espero que en estos próximos presupuestos se tenga en cuenta, de momento no lo he visto, pero desde luego la entrada de Medina del Campo, sobre todo por la parte de San Roque, la carretera, la autovía de Madrid, está penosa, no se ve ni siquiera la raya, no está iluminado, no está, y nos parece que nuestra carta de presentación también son las entradas, tiene que apetecer entrar en Medina del Campo y no es el caso, no está bien. ¿Qué esperamos? Pues que se pongan a ello, que solamente queda un año y medio para las próximas elecciones, es cierto que tenemos las elecciones en mayo, las europeas, es el último fin de semana de mayo, y desde el Partido Popular está trabajando con mucha ilusión, sabemos que las medidas que se están adaptando a nivel nacional son duras, difíciles, pero también necesarias, es cierto que el no hacer nada nos ha llevado hasta donde estamos y el no hacer nada se puede extrapolar a Medina del Campo, el no hacer nada, como desde nuestro punto de vista está ocurriendo, han llevado a Medina del Campo a estar donde está, entonces yo sí que les emplazaría al equipo de gobierno a que se ponga a trabajar, que se pongan las pilas, tienen la mano tendida del Partido Popular para trabajar, desde luego nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero con planes serios y proyectos claros, no temas difusos, es que no nos apoyan en nada, pero preséntennos un plan, díganos en qué podemos apoyar y entre todos ver lo que podemos hacer, pero esto funciona en doble sentido, nosotros podemos aportar, pero sí que es cierto que tienen que estar receptivos a nuestra ayuda. ¿Van a aprobar los presupuestos? ¿Le van a apoyar los presupuestos? Pues en los presupuestos estamos en, aún tenemos el proyecto, irá supongo que al pleno de enero y nosotros estamos teniendo reuniones, los compañeros, el grupo popular, viendo lo que se puede cambiar, hay partidas que nos parecen desorbitadas, que no nos parece nada proporcional a los tiempos que corren, que se podía suplementar otras que sí que son más necesarias o más aparentes para estos tiempos de crisis, entonces no le puedo dar una respuesta si les vamos a aprobar ahora porque seguimos estudiándoles, nos lo tomamos muy en serio y estamos en ello, pero desde luego, estando como están actualmente, es muy difícil que el Partido Popular pueda apoyar un presupuesto que además se ha incrementado, todos los presupuestos de alrededor, de todas las ciudades, de todos los municipios, pues están acordes a los tiempos y este vemos que se ha aumentado con ciertas partidas, habrá que estudiarlo y… En general, como un millón de euros, más o menos, un poco lo que venimos a contar. Sí, algo más de un millón. Dos millones, doscientos mil euros creo que se van a destinar a la residencia, eso por lo menos lo hemos podido ver. Y desde el Partido Popular están de acuerdo con esto, al parecer el procurador, el Cortes, no estuvo muy de acuerdo con una enmienda que presentó el Grupo Socialista, todo esto como está gestionando del Partido Popular, porque presenta el Grupo Socialista lo que se ha hecho del Partido Popular, cómo se gestiona todo esto, todo se va a gestionar. A ver, el tema de la residencia, como bien ha dicho, lo explicó el procurador en Cortes, Crescencio Martín Pascual, él se explicó y lo explicó muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo, porque él es el que está en las Cortes y sabe cómo está el tema. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor todos estamos de acuerdo en que la residencia es necesaria, eso es un proyecto ilusionante en el que fue iniciado por el Partido Popular y en el que creemos, pero sí que es cierto que la dilatación en el tiempo lleva estas cosas, que los proyectos puedan cambiar o que se puedan hacer de otra manera y lo que sí que está claro es que tendría que ser con el consenso de todos, ver todos qué tipo de residencia queremos o necesitamos actualmente para Medina del Campo y lo que tampoco puede ser es que la Junta de Castilla y León esté pendiente de que el Ayuntamiento de Medina decida qué tipo de gestión quiere para la residencia. Yo creo que la clave está en el tipo de gestión, porque es que si es una residencia pública, la gestión debería serlo, pero si queremos una gestión privada, la Junta de Castilla y León no puede, dadas las circunstancias y dadas los tiempos que hay, subvencionar algo para una gestión privada. Yo creo que la clave está en el tipo de gestión y que no se ha aclarado en tiempo y forma suficiente para poderlo llevar a cabo, pero esto como todo entiendo que debería de hacerse con el mayor consenso posible, que todos los grupos participen, que podamos llegar a un acuerdo y ver qué residencia o de qué características sería la adecuada ahora mismo para Medina del Campo. ¿Qué tal las relaciones con Izquierda Unida? Digo esto porque en los plenos hay cierto feeling, PP-Izquierda Unida, entre los dos partidos por lo menos están echando muchas cosas atrás al grupo de gobierno y a mociones que presenta Izquierda Unida que las aprueba Partido Popular. Es que Izquierda Unida, como comentábamos hace un momentito, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y yo creo que se está desmarcando un poco del grupo de gobierno para quitarse el estigma del tripartito. Un compañero de usted siempre estaba el tripartito, tripartito. El tan traído y llevado tripartito, pues yo creo que ahora mismo a Izquierda Unida lo que le está interesando es desmarcarse del grupo de gobierno, buscar su electorado, buscar su voto, el voto de la izquierda y desmarcarse un poco, pero sí que es verdad que cabe recordar que aunque ahora se esté desmarcando de esas políticas del grupo de gobierno, él a la hora de la investidura, quien votó fue a la señora Teresa López. Entonces, deberían ser también un poco consecuentes con lo que hicieron en su momento. Sí que es verdad que hay temas en los que podemos coincidir, porque aunque ideológicamente estemos en las antípodas, pero hay temas en los que todo el mundo estamos de acuerdo y podemos coincidir. En el último de la limpieza, por ejemplo, la solicitud de que se revise ese pliego, creo que es algo que no tiene nada que ver con ideologías. Vemos cómo está Medina del Campo y todos estamos a una. Las relaciones personales, buenísimas, y las relaciones políticas, pues en algunos casos mejor, en otras peor, dependiendo de los temas, está claro. ¿Y con el Grupo Socialista qué tal las relaciones son? Pues digo lo mismo, con el Grupo Socialista en el trato personal, buenísima, y en el trato político yo sí que lo he echado en falta durante toda la legislatura y lo sigo echando un poco más de diálogo político. Ese buen, es verdad que nos llevamos bien y eso no se traduce después en que antes de tomar alguna decisión o antes de hacer algo se nos consulte. Yo no digo que tenga que ser el proyecto del Partido Popular, está clarísimo, porque, claro, ellos son el grupo de gobierno, ellos se han lanzado a gobernar de la manera que se han lanzado a gobernar, con ocho, nueve con el concejal independiente y el apoyo de Izquierda Unida que va y viene, que no es algo seguro, y nosotros sí que somos el grupo mayoritario en la oposición, somos diez concejales, representamos la opción más votada en Medina del Campo y entendemos que sí que debería de tenerse en cuenta muchas veces nuestro punto de vista, nuestra participación o los deseos de los ciudadanos que nos les hacen llegar, que para eso estamos, que nosotros en definitiva somos concejales porque nos han votado los ciudadanos de Medina del Campo y si somos la opción más votada, por algo será. Se está dejando de oír a una gran parte de Medina del Campo que es los que nos votaron a nosotros. Pues visto desde fuera, uno tiene la sensación de que la alcaldesa de la Villa, Teresa López y el portavoz del Grupo Germán Saez son gente dialogante, no sé, a lo mejor luego en círculos cerrados uno está equivocado, pero no se da esa sensación. Es lo que le estaba... Son gente de diálogo, tanto la alcaldesa como el portavoz del Grupo Germán Saez. Bueno, pues también desde el Grupo Popular, yo soy muy dialogante y como portavoz del Grupo Popular y el resto de mis compañeros igual, yo creo que estamos abiertos a cualquier tipo de reuniones, siempre que se nos solicita la presencia en reuniones informativas, aunque no sean comisiones ni formales, por así decirlo, nosotros vamos y tratamos de aportar siempre nuestras ideas y es lo que le comentaba antes, en el trato personal, pues es verdad que son personas dialogantes y eso sí que da pena que no se traduzca realmente en una mayor colaboración y participación entre los grupos porque realmente creo que esa mano tendida, esa colaboración sería lo que ayudaría a que Medina del Campo fuera un poquito más adelante, como se dice vulgarmente, más bien cuatro ojos que dos, pues yo creo que si fuera entre todos sería un poquito más sencillo. Hemos repasado y queda unida, Partido Socialista y PECAL-CI, ¿qué tal la relación con PECAL-CI, con el concejal de PECAL-CI? Porque quiero recordar que ustedes han intentado, de alguna forma, apartarle de ese grupo de gobierno, tendiendo la mano al grupo socialista para gobernar estos dos años que restaban sin PECAL-CI. ¿Cómo estás en la relación con él, aparte de todo eso? Es que él actúa en su parcela, como dice él, se dedica a sus concejalías y también es verdad que en el trato personal él habla y es una persona afable y amable y yo tengo muy buen trato con él, personalmente, pero luego es verdad que tampoco admite muy bien las críticas ni admite que se le digan algunos temas, pues oye, yo pienso que esto se puede hacer de esta manera o de la otra, él tampoco está abierto a esas valoraciones nuestras o a esa aportación, en algunos casos puntuales sí, pero no siempre, ¿no? Y él que tiene la llave de gobierno, sí que es verdad que para él tampoco tiene que ser sencillo estar gobernando con personas ideológicamente tan distintas a él, ¿no? Pero bueno, fue la elección que él tomó y cada uno es dueño de sus actos, desde luego. ¿Y entre los compañeros del Partido Popular, qué tal se llevan ustedes? ¿Se llevan bien o no? Pues esto es como... Los diez, son diez, ¿no? Somos diez, sí, somos diez. Esto es como en las familias, ¿no? Todos nos llevamos bien, somos compañeros, somos un grupo unido, a pesar de lo que pueda oírse, pero somos un grupo unido, estamos los diez a una, que es a trabajar por Medina del Campo y por los medinenses. Sí que es verdad que puede haber diferencias de opinión o de criterio, para eso están las reuniones y para eso cada uno tenemos una opinión, ¿no? Como digo, hasta en las mejores familias ocurre esto, pero a mí me hace mucha gracia cuando hablan del Partido Socialista, por ejemplo, si tienen discrepancias entre ellos, es que es un partido plural y abierto y eso está fenomenal, y el Partido Popular es un partido plural y abierto. Está claro que luego llegamos a un criterio común, que llegamos a una decisión conjunta y que todos la respaldamos, que podamos tener diferencias de matices o de criterio, pues como todo el mundo, el pensamiento único yo creo que no conduce a nada. Lo que enriquece los partidos es precisamente eso. Hombre, visto desde fuera, uno tiene la sensación de que el Partido Popular, el de Medina, el de Valladolid, el de Murcia, es un partido cerrado normáticamente. Uno no tiene la sensación de que pase nada adentro, aunque pase, aunque pase, pero el Partido Socialista, por ejemplo, a nada que pase, se airea tanto que da sensación de que hay mal rollo en el partido. Por eso es un poco, los otros partidos, pueden estar los dos igual de mal o igual de bien, pero uno está cerrado normáticamente y da sensación de que todo va bien, cuando a lo mejor están peor que en el otro, que a nada que pasa se airea mucho. Sí, se airea mucho, pero sí que es verdad que lo visten de una manera que al final es que parece una fiesta de la democracia, todo lo que les ocurre a ellos y lo que pasa en el Partido Popular, hombre, sí que es verdad que vuelvo a poner el símil de las familias, porque yo lo considero así, considero que somos como una gran familia y aunque tú discutas en casa, me imagino que sales a la calle y no se lo cuentas al primero que encuentras. Yo creo que los asuntos internos hay que dirimirlos dentro, los de Medina, los de, como usted decía, los de Murdia, los de donde sea, a nivel nacional, hay que hablarlo y valorarlo dentro y para eso están los diálogos y para eso está la comunicación entre las personas, que se airee más o menos, hombre, yo no lo veo así, yo sinceramente veo que cualquier discrepancia de algún miembro del Partido Popular se eleva la enésima potencia y sin embargo los del Partido Socialista, como decía, se revisten de otro halo que les hace como que no tuvieran ese problema, que salen airosos de todas, pero bueno, problemas hay en todos los sitios, se discuten, se solucionan y eso es lo normal. Virginia Andrés es la portavoz del Partido Popular y a su vez es también diputada en nuestra Diputación Provincial de Valladolid, ¿qué tal estos dos años como diputada? Pues la verdad que encantada, estoy encantada de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy conociendo, de nuestra comarca, de toda la provincia en sí, hay rincones preciosos y además hay mucho que hacer, ahora que está tan discutido el tema de las diputaciones y que es verdad, tenemos aprobados los planes provinciales que este año son bienales y se van a juntar los dos años, 2014 y 2015, para que nuestros pueblos puedan seguir progresando, ves una gran cantidad de obras que se han hecho gracias a esos planes provinciales y sí que entiendo que somos como el enlace entre los municipios más pequeños y instituciones más grandes, es una institución muy cercana, muy abierta a todo el mundo, ahí sí que es verdad que da igual del color que se sea, que se atiende a todos los municipios por igual y la verdad que yo estoy muy satisfecha con mi labor como diputada, ya digo que estoy aprendiendo muchísimo, me está enriqueciendo muchísimo como persona conocer a tanta gente que además trabajan por y para su pueblo las 24 horas del día, alcaldes de pueblos pequeños que es que son el fontanero, el electricista, el albañil, eso sí que es realmente envidiable y admirable. ¿Dónde más tensión? ¿En la diputación o en el alentamiento de medida? A la hora de hacer política y de ser político, ¿dónde es más tensión? Hombre, siempre es más complicado a lo mejor el jugar en casa, siempre es más difícil aquí. Como digo, los temas de la diputación, bueno pues somos menos diputados provinciales para todos los municipios, tratamos de llegar a acuerdos, a consensos, sí que es verdad que en la diputación provincial y aquí vuelvo a lo que decía de Medina del Campo, yo he hecho mucho en falta en Medina el espíritu que tenemos en la diputación porque hablamos, dialogamos, tratamos de llegar a acuerdos, hay concesiones a la oposición, yo veo que se recibe a los grupos de la oposición, que se habla con ellos, se les tiene en cuenta en definitiva que es algo que yo estoy echando muchísimo de menos en Medina, sí que me gustaría eso que estoy viendo y aprendiendo allí y ese trato que tenemos allí con Izquierda Unida y con el Partido Socialista, pese a que llega el momento del Pleno, cada uno defiende sus ideas, pero sí que es verdad que la mayoría de los asuntos van por unanimidad en las comisiones y eso sí que da cierta envidia y te gustaría que en tu municipio, que en Medina también fuera igual. Pues vamos a finalizar y yo no sé si a lo mejor vamos a poner un compromiso a la portavoz del Partido Popular, mañana martes tenemos nuestro debate y nuestro debate mañana va a girar en torno al aborto, ya tenemos nuestros contartulios, nos va a acompañar un parro con cura que es una persona que tiene mucho que contar al respecto, tenemos dos invitados para mañana y sí que me gustaría saber un poco la opinión de Virginia Andrés como portavoz del Partido Popular, porque estamos viendo ahí en el Partido Popular que hay voces discrepantes, por ejemplo, conocíamos a una mujer con su cierto peso, como este de la Villalobos, que al parecer se iría a desmarcar un poco, quería aportar en el Congreso que fuese el voto secreto, libertad de voto, ¿no? ¿Y cómo se ve siendo mujer en el Partido Popular lo que está aconteciendo con el aborto? ¿Cómo se ve? Bueno, pues como mujer y como persona, ¿no? Porque yo creo que este es otro de los temas de los que es muy fácil manipular y es muy fácil hacer demagogia también, ¿no? Porque precisamente entrando por ahí de tú como mujer, bueno, creo que el error de base es considerar que la maternidad es algo exclusivo de la mujer, para mí, ¿eh? Yo voy a hablar de mí. Creo que eso reduciría al hombre a un bote de ensayo, porque considero que la maternidad es algo de los dos, no solo de la mujer. Sí que es cierto que el peso del embarazo, del parto, lo lleva la mujer, pero entiendo que eso es algo compartido. No todos los casos son de mujeres solas, no todos son mujeres solteras, no todo, no, al contrario, creo que es una parte bastante pequeña la que es así, el caso ese. Creo que también se está manipulando mucho ahora mismo la ley del aborto, el cambio de ley está en trámite parlamentario, todavía no está aprobada, como todo proyecto de ley es susceptible de mejora, desde luego. Lo que a mí sí que me gustaría es que todos los esfuerzos y todo lo que se pide, que se invierta para el aborto y para tal, se invirtiera también en ayudas para las madres que sí que deciden tener a sus hijos. A mí me parece que es una decisión dificilísima, tanto una como otra. Yo me parece igual de duro el tener a tu hijo, a lo mejor, en unas circunstancias que no son las mejores, pero bueno, siempre hay otra opción. A mí lo que no me parece es que estemos manifestándonos a favor de los huevos del águila, de no sé dónde, porque es una especie en peligro de extinción, y si hacemos esto con la humanidad es una exageración, pero desde luego también me parece que es un ser vivo y que antes de acabar con una vida habría que buscar otras opciones o ver salidas o ayudas, o ver de qué manera se puede favorecer la vida en vez del aborto. Creo que siempre hay opciones. Pues Virginia Andrés, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias. Y bueno, a ver si ya cuando empecemos a hablar más a menudo, ya nos centramos un poco en los temas principales, lo que podemos tocar de la villa, porque ahora ha sido un poco, o a tocar en general, hemos repasado el 2013, el 2014, hemos hablado de la vida, pero yo espero que a partir de allá nos centremos en temas específicos de lo que es el líder y ver de la villa. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias.